Muy buenas tardes, estamos aquí ya en un nuevo vídeo y bienvenidos ya a otro vídeo más para el canal y bueno, ya les agradezco que os traigo ya un vídeo de filtraciones sobre el Call of Duty Modern Warfare Más concretamente, vamos a concentrarlo más en las filtraciones del Warzone que en el del multijugador Así que bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, no olvidéis de seguir a FSOB Sports que es mi skin competitivo y que actualmente están buscando jugadores de Rainbow Six y de Call of Duty Así que si estáis interesados o queréis informaros más, seguidles por Twitter y si queréis uniros al team, hablarles por mensaje directo Así que nada más que decir, empezamos con el vídeo Hoy viernes 27 de marzo de 2020 han sacado la actualización 1.18 en el Call of Duty Modern Warfare donde han metido un nuevo mapa 6 contra 6 para el multijugador, un nuevo operador y para el Warzone pues han metido en 4 nuevas armas de loot que te puedes encontrar por el solo y también en una lista de partidas en multijugador, que no me acuerdo cuál era Pues como la actualización de la semana pasada, pues cuando se acabó la actualización de la semana pasada me metieron en Warzone en modo solos, pues se filtró muchas cosas tanto para el multijugador como para el Warzone Pues hoy ha pasado lo mismo, esta mañana han sacado la actualización y horas más tarde por Twitter han comentado, bueno, han filtrado muchas cosas para el multijugador y para el Warzone Pero yo chavales os voy a traer las cosas de Warzone porque había más cantidad de Warzone que de multijugador Así que por eso os traigo ahora de Warzone Lo primero que vamos a comentar va a ser los nuevos modos de juego que se van a venir próximamente en Warzone Modos de juego que ya se han filtrado, que mucha gente ya sabrá, como por ejemplo los duos un modo de juego para dos jugadores, nada más que comentar, que próximamente vendrán Y que se dice que el modo de duos y ahora mismo el modo de quads de 4 jugadores se podría venir uno de estos dos modos de juego la semana que viene, ahí lo dejo Luego también se ha comentado bastante en los últimos días las partidas privadas porque se filtró una imagen de las partidas privadas que está muy interesante Y luego también un nuevo modo de juego que se llama Loot & Kill que es un modo de juego que el gas va más rápido para que sea el juego más frenético y que, bueno, que haya más gente en un mismo punto y todo eso, bueno, sucesivamente Luego también un modo de juego que es solo a Sniper y que secundaria una escopeta O sea, Sniper para largas distancias, lógicamente y la escopeta como secundaria Se ve interesante También se ha filtrado las nuevas armas que se vendrán próximamente en... Bueno, en Warzone, bueno, en multijugador Principalmente va a ser en multijugador Luego más adelante en Warzone Pues se ha filtrado, chavales, las nuevas armas que es un Sniper y una pistola El Sniper se llama SKS Y la pistola, que es de 9mm, es la Renetti No nos han puesto ni una imagen Y si nos hubiesen puesto, si hubiesen visto alguna imagen Tampoco lo hubiese puesto Porque me la estoy jugando que Activision me tira el vídeo Y bueno, nos han dicho eso, la SKS y la Renetti Ya está, ninguna información más, ni nada Así que bueno, como he dicho anteriormente Esto es principalmente irá primero para el multijugador Y más adelante, lo más seguro Como todas las armas, se van a ir para el Warzone Y también, una última cosa de filtraciones para multijugador y Warzone Es que se van a ir para los creados de contenido Esto nos irá muy bien Y es el código de creador O sea, para la gente que haya jugado al Fortnite Que casi todo el mundo ha jugado al Fortnite Al menos un poco ha jugado Y sabe que en el Fortnite implementaron el código de creador Que un creador de contenido tiene su código de creador Y bueno, todas las compras que hace un usuario Y que tenga el código de creador de ese youtuber O streamer, igual Pues lo estará apoyando Apoyando, sí Te voy a decir Así que bueno, esto se dice que se va a venir próximamente Y sinceramente, se ve muy interesante Y bueno chavales, vamos a comentar el último tema de información que tenemos Que es sobre el Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado Y es que chavales, el Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado Se va a venir dentro de nada Próximamente se va a venir este nuevo Call of Duty Y que no va a venir solo O sea, ¿qué quiero decir que no va a venir solo? O sea, que no El juego no va a ser individual Sino va a venir dentro de Call of Duty Modern Warfare Sí, del actual Call of Duty O sea, ahora os estáis preguntando ¿Cómo que se va a venir en este Call of Duty? Pues sí chavales Se ve que el Modern Warfare 2 remasterizado Se va a venir en una próxima actualización Como el Warzone Van a meter en el menú principal Está el multijugado, están las Spec Ops Está el modo campaña Está el Warzone Y teóricamente vendrá el Modern Warfare 2 remasterizado Pero Será el modo campaña No el multijugador Así que bueno chavales Esta es ahora la información que tenemos actualmente El Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado Y que se dice que Este Modern Warfare 2 remasterizado Se tendrá que comprar aparte O sea, vendrá dentro del Modern Warfare Pero se tendrá que comprar aparte Con 10.000 Code Points Al menos lo que se están filtrando Así que bueno, ahora sí Nada más que decir Espero que os ha gustado el video de hoy Dadle a la like si os ha gustado Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos el próximo video Adiós Chao